¿Cómo están queridos amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro canal, estamos con nuestra bellísima Nati, el día de hoy le vamos a hacer un desbloqueo del plexo solar y además un masaje con palitos de bambú, aceite de coco y también vamos a relajar sus músculos ya que ella se encuentra un poco estresada, unos músculos un poco contracturados para que se sienta aliviada y muy relajada. Para comenzar vamos a armonizar el cabello de nuestra Bellísima Nati Retiramos malas energías Gracias 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 Buen despues de haber retirado las manos de energías voy a posar buenas energías con las buenas intenciones, con nuestros palitos de bambú y comenzamos desde la red con los palitos de bambú intencionamos, imaginamos cosas buenas nos vamos centrando en la energía amarilla en la luz amarilla del plexo solar con la que trabajaremos hoy para comenzar el reiki voy a posar mi mano sobre el plexo solar de Nati conjunto con mi vela color amarillo color sol, color prosperidad intencionando toda esta energía te voy a pedir mi querida Nat que cierres tus ojitos y que te imagines una luz amarilla, una energía amarilla prosperidad, abundancia, buenas cosas cosas positivas el plexo solar suele bloquearse por la vergüenza por las cosas malas y negativas que recorren nuestra vida y es muy importante que este chakra se encuentre totalmente activo para que nos permita seguir con nuestra vida de la mejor manera vamos a ir sintiendo Nat como la energía se apodera de tu cuerpo respiramos lentamente inhalando y exhalando suavemente se apodera de tu cuerpo permitimos que esta luz se apodere de todo el cuerpo y que sane y desbloquee voy a cerrar mis ojitos y voy a intencionar toda mi energía sobre el plexo solar de Nat con tres respiraciones conscientes logramos colocar la energía en ella antes de posar mis manos sobre el cuerpo de Nat voy a hacer la señal del RAM para desbloquear el plexo solar y ahora puedo colocar el aceite y ahora puedo colocar el aceite y empezar a esparcirlo siempre armonizando primero mis manos de manera correcta antes de realizar cualquier movimiento y comenzamos nuestro masaje en el plexo solar seguimos intencionándolo con el RAM para que se desbloquee y vamos a decir RAM 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 3 veces para pedir a nuestros pies espirituales que es lo que hay en esta parte tan delicada del cuerpo e iniciamos con pinzas lo hacemos de manera leve lo hacemos de manera leve nada invasivo ya que este masaje es únicamente relajante por lo que no necesitamos ejercer mayor presión por lo que no necesitamos ejercer mayor presión vamos vamos por la zona de las costillas y voy a tomar mis palitos se van bien para armonizar para armonizar crucemos de medio a laterales con una leve presión con una leve presión y Alro esposo nos vemos desde el otro lado y podemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nos ayudan a relajar tanto con su sonido como con su sensación súper suave. Sombremos un poco de nuestra atención y nuestra energía en el plexo solar nuevamente ya que estamos con él trabajando. Y seguimos con la siguiente parte del cuerpo. Vamos ahora por la parte de atrás del plexo solar que se encuentra en esta parte de aquí y ahí colocaremos el aceite. Lo esparciré primero en la zona superior e inferior. Ejerciendo una pequeña fuerza. Colocamos un poco más de presión. Ya que nuestra zona contracturada siempre es la espalda y colocamos el aceite. Y en la área de plexo solar. 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 Para que el instrumento solar. Para que el instrumento externo. No lastime. Y en la área de plexo solar. 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 Rostramos nuevamente De la parte inferior Rostramos nuevamente 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 Y sacamos Rostramos nuevamente 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 Rostramos nuevamente